¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo les va? Comenzamos País de Campos y tempranito a la mañana. Ya tengo el mate ensillado como para transitar una hora con toda la información del campo argentino. Y hoy viernes, como todos los viernes, un poco más relajados como palpitando el fin de semana con música folclórica. Vamos a tener cantores de nuestro campo argentinos presentes a lo largo del programa, entre información e información. Así que si les parece, ya mismo comenzamos País de Campos. Y va un saludo vespertino con un apretón de manos, mateando junto al paisano. Despierta el campo argentino. Por el campo caminando, trabajando, trabajando. Madre tierra, Pachamama, alimento nos va dando. Madre tierra, Pachamama, alimento nos va dando. Bendito campo argentino, bendita tierra, paisano. Trabajando, trabajando, pa' delante voy tirando. Sacrificio codo a codo, este es mi país, paisano. Y así comenzamos, temprano en vivo desde Mar del Plata. Estamos desde La Feliz. Vamos a ver cómo amaneció Mar del Plata. Hoy ahí tenemos imágenes. 11 grados, 4 décimas, parcialmente nublado con neblina. Humedad 88%, presión 1013.8 hectopascales. Viento en calma y visibilidad 5 kilómetros. Luego vamos a ir a otros puntos del país con la temperatura para ver cómo ha amanecido y cómo se prepara el día. Vamos a ir ya, si les parece, a la información de campo. Pueden ir llamando al teléfono que está en pantalla. 11-273-99477. Nos manda su mensajito que ya está empezando a sonar. Así que vamos a empezar a leer los mensajes. Tenemos pedidos acumulados que vamos a ir complaciendo a lo largo de esta hora. Pero vamos a ir rápidamente a la información de campo. Nos vamos al mercado de Liniers a ver cómo han estado los precios esta semana. Novillitos, vamos a arrancar con novillos de 145-158. Los medianos y livianos también con un tope de 162. Con 470 kilos, 155. Los pesados 152 con 500 kilos. Y 150 con 542 kilos. El valor corriente entre los pesados entre 140 y 148. Overos negros con 490 kilos. Y de 560 kilos, 147 pesos. Sector novillitos de 152 a 165. Con un tope de 168. Lo regular entre 130 y 152. Por vaquillona de 300 kilos. Topes de 150. Lo mejor, 175. Por vaquillona regular de 125 a 145. Vacas de 115 a 125. Lo mejor, 135 con 447 kilos de promedio. Y vamos también a la vaca de conserva. De 100 a 110 con máximo de 112. Y para los toros de 120 a 145. Con un máximo de 147 con 693 kilos de promedio. El índice del novillo, 145 pesos. Y el índice general, 138. Luego vamos a venir con Invernada y Cría. Tenemos el mercado de papas, del mercado central. Tenemos precios de la ruta 88. Del mercado de abasto de aquí de Mar del Plata. Y tenemos un montón de información. Pedidos, llamados. Así que continuamos con más música. Y ya venimos con más País de Campo. Este es el campo argentino. Aquí ha nacido mi madre. También he nacido yo. La cultura del trabajo que nuestro campo te enseña. Hombreando bolsas, arando y cultivando la tierra. La tierra nos da cereales, la carne y los alimentos. El canto de los orzales, sabiduría y silencio. Mucho debemos al campo y a todos los campesinos. A nuestra tierra cantamos que viva el canto argentino. Son las 7 y 7 minutos en la República Argentina. Vamos con la temperatura del resto del país. Perito Moreno, nos vamos para la Patagonia. Santa Cruz, Perito Moreno, 25 grados, 7 décimas. Ahí está el Festival Cueva de las Manos. Que hemos ido a cantar. Ahí está Pitín y toda la familia Maldonado, en negro. Maldonado, que es cantón. Muchos amigos tenemos por allá. 25 grados, 7 décimas. En Perito Moreno, Santa Cruz. Ligeramente nublado, humedad 30%, presión 962.5 hectopascales. Viento oeste a 31 kilómetros y visibilidad 50 kilómetros. Nos vamos para Córdoba, Villa María del Río Seco. 13 grados, un décima. Despejado, 94%. Presión 977.3 hectopascales. Viento en calma y visibilidad 17 kilómetros. Simoca, Tucumán. 16 grados, nueve décimas. Despejado, humedad 86%. Presión 964.9 hectopascales. Viento sur a 3 kilómetros. Visibilidad 5 kilómetros. Y Mocoretá, corriente, ya amigos. Donde se hace la fiesta de la citricultura. 16 grados, dos décimas. Despejado, humedad 89%. Presión 1.008.1 hectopascales. Está sonando el teléfono. Ahora vamos a leer los mensajitos. Viento oeste a 7 kilómetros. Visibilidad 10 kilómetros. Y nos vamos para nuestros pagos. Para La Pampa. Taliba Roca. 14 grados, ocho décimas. Despejado, humedad 85%. Presión 993.2 hectopascales. Viento norte a 3 kilómetros. Y visibilidad 30 kilómetros. Ahí está. Vamos a ir. Si les parece con algo de música. Luego venimos. Nos queda Invernada y Cría. Vamos a ir al capítulo Granadrio. Tenemos el mercado de aves. Y mucha información del campo argentino. Nos vamos a ir con este payador de nuestros pagos. De los pagos de La Pampa. Un amigo que conocemos hace mucho. Y aquí lo tenemos para conocerlo mejor. A este amigazo. Montesino. Acá lo tenemos. Montesino payador de La Pampa. Eduardo Montesino. Pero muy bien hermano. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y es un gusto realmente. Porque somos del mismo pago. Del mismo lugar. Y a su manera cada cual anda defendiendo sus cosas. Que en definitiva es lo mismo. Porque andamos con esta guitarra que es nuestra compañera. Y este folclore que llevamos adentro del corazón. Mirá. Llevo 20 y pico largos ya. Porque uno por ahí no se da cuenta. Y al principio lo va tomando como un hobby. Después lo va tomando como una diversión en realidad. Si bien uno sigue divirtiendo con esto. Pero después lo toma como una forma de vida. Una forma de ganarse el pan. Y bueno. Ya han pasado unos cuantos años. Y seguimos con el mismo entusiasmo de siempre. Porque en realidad creo que en definitiva tiene que ser así. Más de la mitad de mi vida la he vivido acá. Pero uno no se puede alejar de su pago. Y de su terruño. Y de su gente. Y de sus lugares. Así que soy un representante de Vitorica. Sin duda. Esto se llama igual que el vino. Que siempre nos acompaña en alguna guitarreada. Tómalo como un morada. Mujer, te voy a cantar. No es que me quiera agrandar. Ni piensen que es compadrada. Pero si a alguna le agrada. Me voy a sentir muy dichoso. Ya dejé de ser un mozo. Soy todo un hombre sereno. Lo mismo que un vino bueno más aniejo. Y más sabroso. Te daré la indicación. Si es que deseas beberme. Solo debes prometerme tomar. Con moderación. Nada de exageración. Pues no te hará bien quizás. Quiere decirte además. Que te sirvas de a poquito. Si me bebes de azorbito. Vas a disfrutarme más. Para que no te haga mal. Un detalle más te pinto. Como soy un vino tinto. Tómame así. Natural. Yo vengo de un buen parral. Por eso soy colorido. Y te digo convencido. Y te aseguro que rindo. El envase no es muy lindo. Pero es bueno. El contenido. Seguro que se comenta. De que me hice propaganda. Es solo por si alguna anda esta noche. Algo sedienta. Si por ahí. Me tiene en cuenta. Le de servir. Como no. Si este vino te mareó. Y una pesadez te busca. Niña por Dios. No conduzca. Deja. Que conduzco yo. Ahí estaba Eduardo Montesino. Payador. Cantor de tierra adentro. Desde Victorica. Provincia de La Pampa. Vamos a ir. Tenemos ya llamaditos. Mi pedido ya empieza a sonar. No sé si vamos a llegar a leerlos a todos. Pero algunos vamos a complacer. Vamos a ir a Invernada y Cría. Que le estábamos debiendo. Vamos a ver como han andado los precios orientativos. De acuerdo a las casas consignatarias de Hacienda. Vamos a ver. Pampa Húmeda. Litoral y Norte. Terneros. De 130 a 120 kilos. Pampa Húmeda. 155. 210. Máximos. Litoral. 150 a 190. Máximo. Y Norte. 150 a 195. Máximo. También. Terneras. Mismo pesaje. 130 a 120 kilos. De 145 a 200. Pampa Húmeda. Litoral. 140 a 190. Norte. Mismo pesaje. Mismo precio. Lobillitos. De 220 a 300 kilos. De 145 a 185. Para Pampa Húmeda. Litoral y Norte. 140 a 180. Vaquillonas preñadas. 60.000 a 85.000. Litoral. 55.000 a 80.000. Lo mismo Norte Argentino. Vacas preñadas nuevas de 58.000 a 80.000. Para la Pampa Húmeda. Norte y Litoral. 55.000 a 75.000. Para las vacas preñadas usadas. 45.000 a 60.000. Pampa Húmeda. 35.000 a 55.000. Litoral y Norte Argentino. Vacas con cría. 35.000 a 50.000. Pampa Húmeda. Y de 30.000 a 45.000. Litoral y Norte Argentino. Vamos a continuar con más País de Campo. Tenemos unos pedidos. Vamos a ver si podemos complacernos. Pero ahora vamos a pasar pedidos que vamos acumulando de programas anteriores porque se nos van atrasando. Los juntamos. Hacemos un picadito. Y nos han pedido samba para mamá y papá. Vamos a ver si la pasamos después de este compacto. Complacemos pedidos con los calvos. ¡Papá! 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 Me levanto temprano, me voy a la oficina. Con la misma rutina, papeles, problemas no son para mí. Quiero hacer lo que amo. Se me pasa la vida. En la misma guarida entre cuatro paredes ya lo decidí. Miro los noticieros, me envenenan el día. Muestran la porquería, el morbo insaciable para consumir. Quiero buenas noticias, que estoy vivo y que siento. Y que siempre es momento de empezar de nuevo para descubrir. Que se vaya el carajo, que se vaya el carajo. Quiero vivir la vida que me han regalado para ser feliz. Que se vaya el carajo, que se vaya el carajo. Quiero vivir la vida que me han regalado para ser feliz. Quiero vivir la vida que me han regalado para ser feliz. Quiero vivir la vida que me han regalado para ser feliz. Ya lo decía mi abuelo, no hay mal que dure más de cien años. Y tanto él como mi padre y también yo seguimos esperando. El polaco me decía, soy pesimista pero me duele. Seguro esto va a cambiar cuando el chancho chifli la vaca huele. Esto va a cambiar, ya lo vas a ver, miremos pa' adentro para crecer. Yo no soy tan pobre, tengo la fe. Tengo un corazón, tengo un chamamé. Esto va a cambiar, ya lo vas a ver. Miremos pa' adentro para crecer. Yo no soy tan pobre, tengo la fe. Tengo un corazón, tengo un chamamé. Venite para San Luis, me dijo el negro Terreira. Que acá guitarra no faltan y haremos sonar las cuerdas. Que acá guitarra no faltan y haremos sonar las cuerdas. Que farra se armó, compadre, me taco en casito nada. Y entre cogollos y vinos se acercó la madrugada. Y entre cogollos y vinos se armó flor de guitarreada. Y entre cogollos y vinos se acercó la madrugada. Y entre cogollos y vinos se acercó la madrugada. Se trajo esta musiquí. Que canturreaba, que canturreaba. De león se fue, palacios del Ciro. ¿Qué será de mí? Tan lejos de aquí. sin mirar atrás, sin saber partir, que se quedaba el corazón allí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como ha estado el mercado de aves esta semana, vamos a ver los precios orientativos que hemos registrado. Pollo parrillero 133 para el pollo vivo de 115 a 116. Esto es masivo y mas flete. El pollo vivo de promedio entre 2,5 kilos y 2,8 kilos. El huevo para consumo, 61 a 63 pesos la docena del huevo blanco y 64 huevo color. El cajón 30 docenas, 1800 a 1860. Y el cajón de huevo color de 1950 a 1980 con IVA incluido. Esos son los precios del mercado de aves que se han manejado durante esta semana. Vamos a leer, si les parece, algunos mensajitos de la gente que ya nos está escribiendo al 11 27 39 94 77. Hola dice, Comodoro Rivadavia te está mirando. Abrazo, bueno, muchas gracias y buen fin de semana. Tenemos parientes en Comodoro y amigos. El ballet Proyección Sur. Bueno, tantos otros. Payaguala, el Vasco Salaberry. Los Vasco Salaberry porque toda la familia de cantores son. Así que les mandamos un beso grande desde acá. Siempre los recordamos con mucho cariño. Bendiciones de parte de Martín, dice, de Comodoro Rivadavia. Vamos con otro mensajito. A ver, hola, dice, hermanos calvos. Soy Anselmo, de Río de los Sauces, departamento Calamuchita, Córdoba. Muy lindo el programa, los veo siempre. Me encanta despertarme con buena música. Muchas gracias. Vamos con otro. Un saludo a Gavino. Ganga, dice. El gaucho de Trebelín, Chubut. Trebelín hemos ido a cantar ahí, a la fiesta del pueblo. Y cuando vamos nos sirven el té galés con muchas tortitas. Es espectacular. Y nosotros tenemos la memoria del perro que no se olvida donde come. Así que donde vamos no nos olvidamos más. Tenemos algunos mensajitos de audio también. A ver, por acá. Hola, Julio, buen día. Estamos mirando. Vamos de vuelta. Hola, Julio, buen día. Estamos mirando el programa. Oye, si tenés la samba a mano para mamá y papá. Estamos en un ratito de descanso. Así que la podemos escuchar tranquilo. Gracias. Un abrazo. Bueno, el programa. Como no. Somos acá desde siempre. Los de Gomería Tito. Esperando la samba esa. De Carmen de Areco. Gracias. Chau, chau. Bueno, muchas gracias, amigos de la Gomería Tito. Hace 15 días que nos están pidiendo la samba. La pasamos programas anteriores y no la vieron. Bueno, aquí la tenemos entonces. Se la vamos a pasar. Y para nosotros es una canción muy cara a nuestro sentimiento porque se la hicimos a nuestros padres. Y contando un poco su historia. Hace unos cuantos años atrás papá falleció y a los nueve meses mamá también se fue con él. Una historia de amor y que gracias a ellos nosotros hemos seguido cantando y abrazando este camino cancionero. Nosotros les compusimos esta samba contando un poco su historia que se llama Samba para papá y mamá. Para los amigos de Gomería Tito. Un abrazo grande y aquí va su pedido. Samba para papá. Y su alma era una palomita volando de angustia perdida y sin fe. Y su alma era una palomita volando de angustia perdida y sin fe. Y se fue junto a vos a buscarte en un mundo mejor. Y en el cielo dos nuevas estrellas que alumbran la senda de nuestra canción. Y en el cielo dos nuevas estrellas que alumbran la senda de nuestra canción. Tantos años se amaron sin fin la más pura promesa de amor. Con sus ojos vestidos de novia quería marcharse contigo hacia el sol. Con sus ojos vestidos de novia quería marcharse contigo hacia el sol. La costumbre de andar sin pensar que algún día la muerte vendrá. No se puede detener. No se puede detener el río que va su imponente destino del mar. Y se fue junto a vos a buscarte en un mundo mejor. Y en el cielo dos nuevas estrellas que alumbran la senda de nuestra canción. Y en el cielo dos nuevas estrellas que alumbran la senda de nuestra canción. En vida y hoy estoy seguro que nos siguen apoyando. Como dice la Zamba desde alguna estrella. Nos están mirando y orientándonos en este camino de la música y de la vida. Porque es así. Vamos a ir a más información de campo. A ver, vamos a ir con Mercado Central. Vamos a ir viendo cómo han estado los precios esta semana. La papa del sudeste de campo. De 600 a 700 pesos por bolsa. La papa cepillada hasta 750. Papa de Mendoza de 750 a 800 pesos. La proveniente de Belgrano de 650 a 700 pesos. La que viene de Córdoba de 580 a 630 pesos. La papa de Villa Dolores de 700 a 750 pesos. Vamos a algunos precios del mercado de abasto. Aquí de la ruta 88, Mar del Plata, Batán. Kiwi por caja 3.500 pesos. La frutilla de la zona y la de Tucumán, 850 pesos por cajón de 5 kilos. Ajo proveniente de Mendoza, el Premium, 1.300 pesos. La cebolla grande, entre 550 y 750 pesos según origen. El tomate redondo Selección, el cajón de 18 kilos, 400 pesos. El tomate común de zona quinta, 200 pesos. Y la zanahoria de Santa Fe, entre 300 y 600 pesos por bolsa. Nos vamos a ir, le dijimos que íbamos a tener cocina gaucha y aquí la tenemos para presentárselas a todos ustedes. Esto fue hace un tiempo en La Pampa, porque estamos recurriendo a archivos. Yo le llamo comida recalentada. Porque nacimos desde hace un tiempo atrás y en esta cuarentena hemos buscado los archivos y encontramos recetas espectaculares. Que es una lástima que no las volvamos a emitir para que usted la anote y en su casa también lo pueda poner en práctica. Esto es Cocina Gaucha, aquí en País de Campo. Hoy les presentamos Saltimboca, lo hicimos al caldero. Comenzamos el segmento de Cocina Criolla, que es Cocina Gaucha. Hoy me va a acompañar Salma Argentina. Vamos a cocinar Saltimboca y un crocante de papa. Para chuparse los dedos. Comenzamos ya mismo esta receta. Bueno, ya tenemos los bifes de nalga cortados. Acá le vamos a poner un poco de panceta y queso. ¿Me pasas, Salma, la panceta? Ahí está. Primero, antes que esto, vamos a salpimentarlo. No mucha sal, porque ya la panceta ya tiene sal suficiente. Así que ahora sí, le ponemos la panceta. Le vamos a poner el queso. Y ahora sí, lo enrollamos. Lo que hacemos es cerrarlo bien con escarbadientes, para que no se nos abra. Bueno, ya tenemos el caldero caliente. Le agregamos un poco de aceite. Lo vamos a hacer al caldero. Le echamos un diente de ajo, que luego retiramos para que no se queme. A ver, mi ayudante, viene ahí Salma con los arrollados. Tome el aceite. Y aquí lo vamos a cocinar, al caldero. La guarnición va a ser un crocante de papas, que lo vamos a hacer todos juntos. Vamos a rallar esta papa con el rallador grueso, y lo agregamos a la preparación. Cuando la noche es más clara, yo le pregunto al destino. ¿Cómo puede hallar la calma mi corazón montesino? Cuando la noche es más clara, yo le pregunto al destino. No pierdo tiempo en cuidarme, la vida es bello peligro. Del peligro del querer, hace algún tiempo que vengo herido. No pierdo tiempo en cuidarme, la vida es bello peligro. Bueno, ya estamos listos aquí para degustar este plato. Vamos a cortarlo, a ver cómo está el medio, para verlo. Bueno, vamos a probarlo, a ver cómo está. Con el crocante de papa, también exquisito esta. A ver, Salma. Increíble. Pruébelo. Muy fácil, muy rápido de hacer. Y para quedar bien entre amigos, en familia, o una cocina así de entrecasa. Será hasta la próxima receta. Y recuerde, cae el piche engordador, cae el pájaro que trina, todo bicho que camina va a parar al asador. Cuando me fui de la pampa, me fui perdiendo en la huella, y se llenaron mis ojos por ahí, con un puñado de estrellas. Todas las cosas del alma llevé, en los aperos del tiempo. Cuando salí de la pampa, se quedó mi corazón. ¡Qué rico! Me dan ganas de hacerlo. Hoy me parece que lo hacemos, ¿eh? A medida que pasamos la receta, se me ocurre lo que vamos a comer hoy. Vamos a ir con granos, ¿eh? A ver cómo están los precios, cómo han estado esta semana. Vamos con los granos internacional Chicago. Soja mayo, 518 dólares. El maíz, 207 dólares. Y el trigo, 241 dólares. Vamos al valor local. El trigo, en quequén 210, entrega inmediata. Y Bahía Blanca, 220. La cebada, condición forrajera, 210 en quequén y Bahía Blanca también. Maíz, entrega en junio, 180 dólares. Quequén y Bahía Blanca. Abril y mayo, 210 dólares. Girasol, 420 dólares por tonelada. En los puertos y la industria aceitera, todo igual. La soja, entrega en mayo, 335 dólares en quequén. 337 dólares en Rosario y 340 dólares en Bahía Blanca. Así han estado los precios. Y nos vamos a ir, como les dijimos hoy, hoy es un programa viernes más relajado con música, con cantores de nuestros pagos. Así que hoy les vamos a presentar a este amigo que era hijado nada más ni nada menos que de Argentino Luna. Él es de Vidal, aquí cerquita de Mar del Plata. Y aquí lo tenemos cantando y conociéndolo un poco más de cerca a Germán Montes. Germán Montes, uno de los exponentes sureños que más ha crecido el último tiempo. Cantor, autor y decidor criollo de Los Pagos de Vidal, provincia de Buenos Aires, esto nos comentaba. ¿Cómo le va, amigo Julio? Un gusto de saludarlo a usted, a la audiencia, a los televidentes de toda la patria y también del otro lado del charco también que entra la señal muchas veces. Hace poquito, hace algunas horas, feliz, contento de andar esta huella de canciones, este legado que dejaron aquellos otros cantores que pasaron antes que uno y que, bueno, nosotros con la juventud hoy en día tenemos que levantar la posta y seguir el... El negro argentino Luna fue mi amigo y mi maestro, dijo Nicolás Membriani alguna vez en un verso. Y en el caso mío fue ese referente que escuchaba en aquella antigua estación de trenes de Nahuerruca o en la matera de la estancia Burrutia. Mi padre, o escuchador de esos cantores de antes, llegó a mi camino. Me ayudó a grabar alguna canción en algún disco, me llevó de su mano el escenario Atahualpa Yupanqui de Cosquín y fue como tocar el cielo con las manos. Primero de estar en semejante escenario, majestuoso escenario, no por lo grande, sino por el peso de los artistas que han pasado por él. Y después de estar de la mano de ese cantor que uno admiró siempre, el negro Luna. Y es que el negro se ha ido físicamente, pero vive en las guitarras, en los cantores, en la gente simple, en la gente labriega y sobre todas las cosas soy un convencido de que tenemos la responsabilidad, tanto Nicolás Membriani, Lucía Ceresani, quien les habla, y tantísimos cantores de seguir con ese legado de canto criollo. De frente blanca, de tez morena, la piel curtida de andar bajo el sol, manos resecas, vista que se ha ido y el tiempo lejos que el tiempo le dio. Ahí va don Héctor por las mañanas y esas veredas que tanto pisó. Toda una vida carga en la espalda, sabe de penas, sabe de amor. y mientras cuenta ladrillo ajeno que su rancho no terminó, piensa en sus hijos, mismo destino, cimiento firme de tradición. Sigue empezando, sigue soñando con las palomesas de ayer y hoy, ahí va don Montes, sigue cantando, aunque no cumplan, el milagro, vamos nomás. Para tantísima gente de trabajo, de toda la patria, que no pide nada y entrega todo. Cuántos sabrían mirando a Héctor los que pretenden darnos lección, buscan afuera, veo, lo que hay adentro y el pueblo paga con su amor. Cuántos obreros que hacen mi patria son los que nutren a mi canción. Pues de ellos vengo, por ellos pienso que el pueblo unido canta mejor. Y mientras cuenta ladrillo ajero el que su rancho no terminó, piensa en sus hijos, mismo destino, cimiento firme de tradición. Sigue esperando, sigue soñando con las palomesas de ayer y hoy, ahí va don Montes, sigue cantando aunque no cumplan el mirá el sol. Ahí va don Héctor, sigue cantando aunque no cumplan. Gracias, hasta siempre. El mirá el sol. Ahí está, amigos Germán Montes, y tenemos llamaditos. Hola, ¿quién habla? Sí, buenos días, te habla Cecilio Álvarez de Reconquista, por ahí se nos está bien. Cecilio, ¿cómo está Reconquista? Pues mirá, está, de todo está medio ahí, a punto de acá, a punto de allá, pero se vive. Seguro. Y hay que cuidarse nomás totalmente de todo lo que está pasando, pero bueno, hay que ir para adelante lo que está. Sí, sí, claro, como venimos hasta ahora hasta que se solucione esto. ¿Cómo está el clima? Sí, sí, sí. El clima acá hoy se manejó con 16. 16 grados. Ah, y este, todo lindo. serás buen amante del chamamé y de las cosas del litoral también, ¿no? Sí, 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 yo, o sea, la noche me cuento dormir y me pongo el radio que se toca el chamamé a la noche y lo pongo ahí bajito. O sea, yo duermo con el radio perdido. Ah, qué, está bien. Todas las mañanas cuando me levanto, vendo la tele y aquí miro a vos. Pero, muchas gracias, Cecilio, bueno, te matamos un brazo grande, ¿querías hacer un pedido? Sí, yo te pedía, Pájaro Campano que tocas con tu hija y otro tu compañero. Bueno, vamos a ver. Tocás con el pasto, ¿viste? Nos vamos a despedir con ese, entonces, porque lo han pedido un montón, así que nos vamos a despedir después por ese tema. Escuchamos y digo otra, digo otra. Sí. Yo soy admirador tuyo cuando tocaba con Quique Dapiazzi, ¿te acordás? Uy, en el año 96, 97, bueno, ahí nos hicimos un poco conocidos y empezamos a trabajar. Quique Dapiazzi que se nos fue hace un tiempo, estaba viviendo en Miami y falleció, pero nos ha dejado muchas sonrisas al pueblo argentino. Bueno, te mando un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo, que sigas bien y que tengamos un buen fin de semana. Bueno, gracias por llamar y un abrazo, ¿eh? A todo, Chaco, tenemos más pedidos y más llamaditos, a ver, por acá. Buenísimo el programa, espectacular, te habla Julio Abel González de Odemacho Misiones, mirando ahora, la mañana temprana. Sí. Bueno, la verdad, me encanta. Felicitaciones y solamente que ahora estaríamos rendidos toda la vez. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos otro llamadito, a ver, hola, ¿quién habla? ¿Hola? Hola, buenos días. Sí. Hola, hola, buenos días. ¿A usted no lo escuchó? Ahí está, me escucha ahí. Hola, ahora sí. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo lo hablo? ¿Dónde se llama? Les llamo de Justo de Arad San Luis, quisiera pedirle una zamba el 7 de abril. ¿Cómo no? Se la vamos a deber para el próximo porque la tenemos cargada. ¿Cómo es su nombre? Les llamo de Justo de Arad Familia Altamirano. Altamirano, bueno, un abrazo grande. Estuvimos cantando hace un par de años atrás, ahí por Justo de Arad, con Lucila Producción. Una peña que era un festival más que una peña. Me acuerdo perfectamente, somos una familia de 70 y 80 años y siempre lo escuchamos a la mañana mientras estamos desayunando. Bueno, muchas gracias, le mandamos un abrazo y le debemos el pedido para la próxima. Un beso grande y saludo a todos Justo de Arad. Ojalá que pronto estén por acá. Ojalá, un abrazo grande. Chao. Ahí está, muchísimas gracias. Tenemos un montón de pedidos, vamos a complacer algunos que teníamos atrasado, a ver si llegamos, nos despedimos con Pájaro Campana que todos piden, hacemos más temas, todo el mundo pide Pájaro Campana, hacemos un montón, pero bueno, la gente pide Pájaro Campana, nos vamos a despedir entonces con Pájaro Campana. Ahora complacemos con este picadito de temas los pedidos de la semana. ¡Gracias! 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 El apio 48 pesos La batata 79 pesos Esto es por kilo El brócoli 67 pesos La chaucha 96 pesos El cilantro 220 pesos La espinaca 80 pesos Los hongos Bueno, esos son caros 465 pesos Pero es para darse un gusto, ¿no? No es algo que comemos todos los días Por lo menos en casa Vamos con, por ejemplo La rúcula 180 pesos y el zapallito 16 pesos el kilo algunos de los precios del mercado central venta minorista uno se pregunta porque a veces nosotros hemos ido a cantar por ejemplo a Bowen donde se hace la fiesta de la ciruela o General Vear y nos contaban que había cosechas que habían tenido que descartar las ciruelas o los duraznos porque no pagaban el flete y uno cuando va al almacén de la esquina realmente ve que son otros precios que no tienen nada que ver así que siempre el productor es el que menos recibe y el que más trabaja porque es el que produce es una realidad de nuestra Argentina bueno nos despedimos que tarde se nos hizo nos vamos a ir entonces con Pájaro Campana complaciendo pedido, lo han pedido un montón así que muchísimas gracias por estar ahí nos volveremos a encontrar la semana que viene siempre aquí en vivo son las 7.51 minutos por Argentinísima Satelital este espacio dedicado al campo argentino así que nos despedimos nos vemos como siempre va un saludo vespertino con un apretón de manos mateando junto al paisano despierta el campo argentino nos vemos vamos a ir a la entrada y nos vemos en el camino vamos a ir a la hora vamos a ir a la hora vamos a ir a la hora Gracias por ver el video. 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 Gracias.